El grupo argentino Los Caligari se dio a la tarea de buscar a un vendedor de cervezas, quien se volvió viral al ser captado disfrutando de su presentación mientras trabajaba en el Festival Pal Norte en Monterrey, ya que lo quieren invitar a disfrutar del show que darán el próximo 7 de octubre en la capital de Nuevo León. Después de la petición de los músicos argentinos, los internautas de TikTok comenzaron a buscarlo hasta encontrarlo y el hombre al que usuarios de redes identificaron como Juan García ya dio sus primeras declaraciones. En un video en dicha plataforma, el vendedor habló de su trabajo y agradeció a Los Caligaris por invitarlo a su próximo concierto. No obstante, hasta el momento el vendedor de cervezas señaló que no se han contactado directamente con él. Nada pues gracias por la invitación al concierto. De hecho es el día de mi cumpleaños, el 7 de octubre. No se han puesto en contacto conmigo, nomás me mandaron el mensaje preguntando quién era la persona y pues aquí estoy para lo que se ofrezca. En el video de respuesta que hasta el momento ya cuenta con más de 2.500 me gusta y más de 18.000 reproducciones, el hombre aseguró ser fan de la banda y que gracias a su trabajo pudo disfrutar de su música mientras trabajaba. Asimismo, agradeció a la persona que grabó el video y lo subió a TikTok, además de bromear tras haberse vuelto viral. No sé quién fue el que lo subió, ojalá me mande un mensajito, me debe algo del TikTok. Pero pues gracias, la respuesta de la gente ha sido positiva y uno hace un trabajo de la mejor manera. Si la gente lo nota, qué bueno, concluyó.